Hola, que tal amigos, como estan? Bienvenidos a otro video mas de las aventuras de Manuel El Borre El dia de hoy amigo Manuel nos encontramos aqui en el balneario Los Rosales, como la ves? Que bueno que se te curio venir aqui amigo El Borre para que mandarle a los suscriptores Y aqui de puntos de alrededor de Tepi, un lugar hermoso para venir y vacacionar Miren amigos, aqui esta la entrada y aqui, este muchacho, las personas que vengan en los carros Si, las personas asi vengan 10, 15, 20, tienen el mismo costo Y creo que cobran aqui 70 pesos la entrada, Manuel 60 pesos la entrada 70, 70 70 pesos amigos Cuanto cobran la entrada amigo? Este, estamos cobrando ahorita, por semana santa, los dias festivos, los domingos, cobramos 80 pesos 80 ya 80 pesos 70 pesos, de lunes a sábado, entre semana Cuando no es festivo ni nada Temporada mayor Estamos cobrando 80 pesos por carro, la gente que traiga Y cual es tu nombre hermano? Mi nombre es Samuel Esaú Esaú Manuel Samuel Esaú Samuel Esaú Samuel Esaú Aqui venden unos ricos ostiones y unas patas de mula mira Atendidos por nuestro amigo, como te llamas amigo? Alberto Samuel Alberto Samuel Esta bien amigo Alberto Aqui, a 100 pesos el ostión y la pata amigo Es la novedad que tenemos hoy dia, esto no se vendia aqui antes Patas de mula y ostiones de la boca de camichino o de alla de este, del palmar de Coautla Chamaco seguro Manuel Te comes una docena Borre Chamaco seguro Asi es amigos, aqui esta gran variedad Alla venden Para los que quieran botanear, que vengan aqui, que no traigan sabritas o cosas Aqui tenemos un gran surtido de botanas De todo un poco mira Y lo mismo aqui tenemos una camioneta con una rica nieve de Ani Aqui estan los botanas Manuel Si Y de este lado estan las ricas nieves de Ani De Ani Y aqui tenemos tortas de chavo, de jamon, de pierna Ahi esta señores, venganse a Los Rosales Venganse a Los Rosales Ok, refresco, cerveza Oigan nomas Este bote, ballenas, bien heladas estan Muy bien amigo Samuel Vamos a darle alla para donde estan los balnearios amigo Vamos a ver a la gente que esta aca Hecho, gracias eh Vamos a darle Mira amigo Manuel Amigo lo maravilloso Los Rosales que es la alberca Empieza desde aqui, aqui a la izquierda Y termina 200 metros mas alla arriba amigos Amigos Esta es una buena opcion para venir aqui a bañarse A disfrutar Con su familia, este hermoso balneario Creanme que no cuesta mucho Se puede venir quien sea, las familias quien sea No se vayan a las playas, esta muy caro Aqui pueden disfrutar las familias de escasos recursos Es por eso que los estamos invitando aqui a Los Rosales Y a otros balnearios mas que hay Y a quien te pido amigo Manuel Si esta agua total Constantemente esta esta renovando Ya que es unos veneros enormes que estan alla muy arriba Y alla esta la salida que se va Es una afluente del rio Mololoa Estos son veneros de agua cristalina deliciosa Para estarse bañando ahi Osea que todo esta a través de los veneros amigo Exactamente a través de los manantiales Me pregunto yo Borre alguna vez viniste tu aqui de chavalillo Muchas veces Yo no amigo Muchas veces y la verdad no estaba tan grande amigo Era muy pequeño yo creo que la mitad de lo que hay ahorita aqui Ha estado creciendo Si Y es la preocupacion de los dueños Vean esta familia que esta aqui amigos Como ahi estan todas cosas Mesas y todas Y es una fiesta Vamos para aquel lado Manuel Tambien alla hay mas familias Para disfrutar de este hermoso balneario amigo Buenos dias Buenos dias Venganse a Los Rosales amigos Venganse a disfrutar de este hermoso paraiso Que esta escaso Unos metros del Aeropuerto Osea que te vienes por San Cayetano Das vueltas hacia el aeropuerto Si Y antes de llegar al aeropuerto Pasando el crucero de Pantanal Esta Este hermoso balneario Ahi estan las coordenadas amigos Para que no se pierdan Vean que chulada Mira ese niño este chiquito Como esta nadando tranquilita mente Tiene como unos 6 años ese niño Y divirtiéndose ahi Y les digo miren aqui Toda la familia Venganse a disfrutar Aqui puedes traerte Si Lo que quieras de comer Manuel Si Lo Clasico es ceviche de pescado y tostada verdad amigo Si La entrada como les dije Cobran por carro amigos Si un carro trae una persona Son 80 pesos Si Si un carro trae 10 personas Son 80 pesos Osea que Las personas que vengan Dentro del carro Es el costo amigos Hasta eso que no abusan Y mira Manuel Que bonito esta aqui Para acampar tambien Yo pienso que muchos de nuestros secretarios Se van a dejar venir aqui amigos Si mira Aqui te traes una gallera llena de cheves De quiguas Y a darle Y a darle con camarones a la bochile Mira vente para aca Pues hasta donde esta el manantial amigo Ya me cansé de caminar y no llegamos Quiero decirles amigos que Que Ahorita En jueves santo Mi amigo Manuel Y yo andamos trabajando Aunque ustedes no lo crean Es cierto Andamos haciendo un trabajito Y De alla venimos Manuel Si Si Las aventuras de Manuel El borro hoy aqui en Balneario de los Rosales Aca hay area verde Juegos Baños Todo muy limpio amigos Así es Y mira aqui esta El agua mas cristalina Mas a todo dar Manuel Mas chevere Aqui se ve todo Ten cuidado Manuel Que no hay refacciones Ya Mira amigo Aqui los niños están disfrutando De estas aguas Puras y cristalinas Miren No les echo mentiras Esta El agua Manuel Bien cristalina Mira Ahí se ven los peces Alla abajo amigos Esta tan cristalina Que Si sueles alla arriba Donde esta nace El agua se puede beber Nos dice Samuel el encargado Manuel Si que dice Que hasta el domingo Son 80 pesos 80 pesos Pasando la semana mayor Osea esta Si Ya despues serian 70 Que nada mas le aumentaron 10 pesitos Pensando en la economia de De las familias mayaritas Aqui esta para echar clavados Y la novedad que me encuentro Que ya pusieron escaleras de hierro Para bajar al agua Ya no hay que echar brinco Ahi estan las escaleras Alla esta otra En la orilla Hay mucha sombra Con las benjaminas Esas gigantes Para hacer picnic Ahorita señores Esta tranquilo No hay mucha gente Es temprano Por aquel es un tobogán de cemento Un tobogán Si verdad Es un tobogán Y aqui puedes venir Y resbalarse Asi es de que amigo No esta muy lejos Y aparte esta muy barato Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a disfrutar De este hermoso baldeario Aqui antes Habia una soga Para aventarse Como tarzal Mi querido amigo Ahí se ve Ahí esta Ahí esta Ahí esta Miren Vamos a seguir Amigos Chula Vamos mas para arriba Por este lado Miren amigo Mínimo para ir a una playa Ya viste lo que costaron los platillos Nos costaron En la gasolina Y en las casetas Uy Dios Ahí se van Fácil mil pesos Amigos Y aqui con poquito Tienen diversión mas sana Y en la No se digan la comida Otros dos mil pesos Si llevas A toda la familia De aqui no amigos Aqui te traes El ceviche Los sandwich Las tostadas Y a darle mano Y a darle Que es mole de hoy Y ademas Agua pues Esta bien la agua No se crean De los Memes Que ponen En las En las teles Así es amigos Mira ese niño Que chula Esta divirtiendo Mira lo vealo Mira esta Aquaman Mira Mira Y de panza para arriba Se pone Ahí esta señores Vamos a seguir Nosotros Vamos a continuar Hay otros Balnearios Que tenemos que visitar Por lo tanto amigos Aqui estan los rosales Cuidense mucho Hasta la proxima Mira amigo Manuel Aqui esta el amigo Samuel Abriendo ostiones Mira el truco que tiene Abriendo ostiones Y este amigo Samuel Ahí esta Mira para que no salga basura En los ostiones Dice que el ostión es de Mazatlán Yo crei que era de aqui de la boca de camichín Mira también Ahí esta señores Venganse aqui a los rosales Siren Calidad de ostiones amigos Y hace que sean 10 personas Este muchacho le da bateria hasta 20 personas Que ahorita esta joven el muchacho Si Y aqui vamos a comernos unos ricos ostiones Con unas patitas de mula señores Chiamaco seguro Así es Así es Ahí te puse ese Samuel Si 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 No No Este es Samuel A mi se me hace que llevo una carrera de gastronomia De chet Parece que es de la boca de camichín De 40 y 42 ¿Eres de aqui Samuel? Si De Tepic Ah de aqui viene un rinco que se llama Testerazo ¿De Testerazo? Ah donde se dan los hombres Donde se dan los hombres unos con otros Ahi esta el video de las aventuras de Manuel y el Borre Ahi esta las patitas mira Esta el Compostela No conoces a Chayotero de Chayotero de corazón No conoces Salsayas No No de ahi del Testerazo Del Testerazo Gonzalo Venden tortillas ahi en el mercado de Jalisco El vendia enciclopedias, vendia libros Si Ya esta grande mi amigo Gonzalo Seguido me invita para alla Ahi va señores ahi va abriendo mi amigo Samuel ya casi Ya casi Y queremos mostrarles esto Manuel para que venga la gente Y aqui se termine este cerrito rápido se va a terminar No le van a obrar nada Van a ver un rato mas Que es lo que tienen que hacer Un rato mas creer que tenga mucho Un rato mas que abrir un rato Si No se la va a acabar mi amigo Samuel La gente se va a dejar venir Amigos pues ya nuestro amigo Samuel Se encargo de abrir las ostiones y las patas Y aqui ahorita nos vamos a refrescar mi amigo Manuel y yo Ahi esta señores Ahi esta vamos a darle Con todo Verda amigo Manuel Asi es amigo vean Ahi esta amigo Borre Ahi esta señores vamos a darle Quien le van a hacer a ver No 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 dale Siéntale Primero Una tomadita Esto asi Ahi Que rico Esto es de limon y Y luego miren Salsa Se le echa unas gotitas de chile asi Se agarra el limon persa que aqui no esta caro el limon Se le echa un chorro de jugo Se mueve poquito asi Y luego asi Adentra Que estan cenando Mmmm Ahi rico 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 Ahi rico 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 Ahi rico 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 Ahi esta amigos Vea weé Ahi esta vamos a darle señores Daces Amigos